Estoy preparándolo aquí a los errores para el gozo ¿Quién tiene el lazo? ¿Cuál? En la mera mera En la mera Que bruto vos ¿Quién tiene esa? ¿En la otra? En la otra oscurezca vos No, como a las 6 y media es catropado De las 7 en adelante De este lado tirada ¿Quién empezó? De verdad ¿Qué hora son? Ya tiene comida a la mitad del sol Quiero ver, mírelo a usted Quiero verlo Con eso si se mira ¿Y esto cómo se hace aquí? Acercalo para jugar uno Aquí va Aquí no están mis ojos Póngalo usted Para que no haya resplandores Que tenemos que acercarlo Aquí no lo ha comenzado Tiene que haber resplandor Espera vos primero Espera vos Yo primero Tégalo usted No, así Mira por arriba vos Esta vez ¿Ya la viste? Aquí ni se ve Ni se ve Ah no Pero mira por el teléfono Aquí con el sol O el teléfono Vamos a ver Acercalo con el 3 Con el 3 No, no hay que verlo No hay que verlo Espera No, no la voy a abrir Ahí, 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 ahí Ahí no están No, 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 no Pero aquí como esta esta otra que tapa Así es, así es, viejo Tégalo ahí está ya ve, si se ve ahí está, a ver se mira, si oh, se mira que la va cubriendo pero con los lentes no ve nada no, con los lentes no se ve nada si se ve que la va cubriendo ahí está, mira ellos ahí se ve ahí está ya la perdí ahí está ahí está, ahí está ya se está oscureciendo todo ya tapó todo ah, se quitó ahí está, ahí está, ah, cabal ahí está ahí está ahí está, ahí está hija quiero que se cubra todo ahí está, hijo, mire, cómo lo agarré lo agarré bien mire en la cámara ahí está hijo, mire, mire, mire cómo lo va cubriendo mira está viendo en la cámara está viendo en la cámara tico quiero ver, dámelo en la cámara en la cámara miralo, chugar miralo en la cámara quiero ver yo quiero ver yo en la cámara, miralo oh, es cierto no me muevan ya tiene media luna quiero ver aquí, ve, aquí, ve ve el celular pero yo lo veo ahí va ay, perdón quiero ver, prezágalo pero poderlo ver mucho más pesado para poderlo quiero ver, dámelo no, 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 no usted no vale, usted no vale, usted no vale, se va a fregar los ojos Valentina ya está, pero ¿dónde hace falta? espérate, espérate ya estoy viendo azul yo, oh, 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 mi teléfono no, cama no, cama no, cama no, cama porque ahorita no me puedes ver prácticamente casi nada eso es normal pego el sol no, pero es que ve que se le va poniendo algo encima quieres ver lo que tiene ahí sí espérate, ya te voy a poner el de él quiero verlo ¡cámenos en el telescopio! ¡ja! a poquito dejas quemar el ojo yo quiero verlo con ese no pero solo así rapidito ahí va ahí está gente ya lo vimos pero todavía no es el momento exacto se puede ver con eso mire yo lo capté bien yo lo capté bien no con este pero si no voy a mover para nada para nada de ese teléfono por favor ni una pizquita se ve así formado como luna es la idea obvio hija los eclipses pasan una vez cada 100 años porque no sabía no porque este no es un eclipse total eclipse total es el que pasó hace años no sé papá pero yo choco que de ella no sé pero por eso dicen que no lo vean con los ojos directamente en los otros días normales sí se puede ver poquito mi mano aquí hay para allá viejo no estaba el palito no me da la noticia me da la noticia me da la noticia me da la noticia no sé como se crua o se crua a veces deben cuando cuando me conviene y voy a darle comida cuando me conviene y el huevón que se asoma preguntarle trajiste el carbón malas cosas para él para el cebiche de el huevo y si ya está cortada lista ya está con nombre y todo pero alguien que sea prudente no prudente que sea que sepa lo que está haciendo yo estoy diciendo para giovanni ah sí pero pero como se llama solo si la van a poner blanda es que es lo que necesitábamos son piernas y son lomos y son postas entonces pero no es todo la pelota ya lo confundieron entonces él dice este es un nombre o sea todas blanditas pero él le saca nombre hoy te es una tal mariposa entonces pero esta sí toda blandita porque no le va poniendo la norma no está la mona puede comenzar pero en la parte de las metemos que para que no me creen a todavía si no pues falta que traigan las tortillas todavía hasta limón ha echado a buscar no la mandó la ley no la trajiste y si acaso viene después de la eclipsis como la una de la tarde porque bueno sangre todo lo que es fresco sangre todo no pero ya no va a salir porque va a tener miedo de verla directamente sabía que la doble andaba en esa cuadriba por eso mismo te digo ni siquiera te fijaste que andaba en la doble va por eso ni siquiera te fijas en el botón para encender pero si anda o no anda hoy sí y si anda y entonces tienes que saber para utilizar unas cosas no sólo subirse encenderla y vámonos pero que no sabes que dan día que la andaba pues el poco de seguro de vacío la barra te le va a estar así le intenté poner esto al volado y cabal se miraba los porque así nomás no lo ven ellos obviamente pero hay que esperar que se oscurezca por completo si lo va a cubrir casi todo pero pierna va porque una pierna no más y la moto pues de coco de la bolsa para embolsar la carne no confía en nada hija tienes que darle todo así en la boca a ver si no olvidarte bolsa para embolsar la ley las trajo ahorita del súper en moto en moto no cuadro y moto está muy feo para nada encuadre si eso yo ya una cosa es andar otra cosa maltratarla si me entiende y para maltratarla ahorita tampoco si es demasiado caro por cierto es que tomó la panza no va a salir ahorita eso hay tiempo no quiero yo de aguarde a tomar la vieja me voy a comer frito dijo huevitos rico vaya Mucho se altera a veces.